Abriendo toque de primera para Ruge Carbot, la pierde, no, se la lleva Ruge Carbot, veal, y gol, 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 que piden el penalti, se la llevó con fuerza, se la llevó como pudo Ruge Carbot, y le dijo, métela tú que a mí me da la risa. Ruge Carbot, remate, gol, gol. David López, viene el capitán David López, la pone, qué bonito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios santo de mi vida lo que intentó Uriol Boada, lo es Látani! Una jornada. Mira el pase que le habían metido a Uriol Boada. Creo que era fuera de juego. Jugada que estaba anulada. David López… … para llegar a esa pelota. Sí que se hace con esta. Valor atrás, le pega Galvair. ¡Arriba! ¡Arriba el remate de Marc! Lo está teniendo… Mira la conta, mira la conta, mira la conta, le pega… ¡Fuera! ¡Diago! Tiene pico del área, Hidalgo le puede pegar, no lo ve claro. ¡Oh! ¡El partido se pereza otra vez! ¡Sacó la mano! ¡Ay, Dios mío! Pues es la segunda, es la segunda, es la segunda. Lo siento, Lulú. Muy clara. Alto libre da igual todo, viene Boyer atacando. Esto puede ser buena para el segundo. ¡Oh! ¡Dali! Pog la levanta, la pide Boada. ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡No ha entrado de milagro! ¡Víctor Arriba! ¡No ha entrado! ¡Capi, copy, 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 copy!